Oración para que venga la abundancia Señor, quiero poner este día en tus manos. Quiero que sea tu bendición la que cubra todas mis finanzas y todo lo que me rodea. Que sea tu presencia que me guarde en todo momento y guarde todo lo que poseo. Señor, sabes que estaba trabajando en varios proyectos y te pido que por favor seas tú materializando cada uno de ellos. No quiero sentirme afanado. Lo que quiero es que tu bendición descienda sobre mi vida. Sé y entiendo que esa es la única manera en la que podré ser verdaderamente bendecido. Amado Padre, si tú no vas conmigo, yo no quiero la bendición. Quiero que tu presencia me acompañe a donde quiera que vaya. Porque sé que si vas conmigo, todas las puertas se abrirán. También sé que el enemigo no podrá tocarme, porque eres tú mi escudo y mi roca. Quiero que tu bendición se materialice en todas las áreas de mi vida. Que así como dice la palabra, espero que prosperes en todo así como prospera tu alma. De la misma manera puedes prosperar mi alma, mi vida, mis negocios, mi familia y todo lo que me rodea. Padre, tú sabes que no quiero la bendición para llenarme los bolsillos. Sino que quiero bendecir a otros y ayudar a que otras personas puedan crecer también. Además quiero poder bendecir a mi familia y a todos aquellos que creyeron en mí. También quiero bendecir tu obra y hacer que tu reino se expanda. Señor, te pido que el devorador se aparte de mi vida. Sé que el enemigo anda detrás de mis proyectos con el deseo de destruirlos. Por favor Padre, te pido que lo apartes de todo lo que estoy haciendo. Aparta la envidia de mi vida. Y las palabras maldicientes que las personas quieran proferir sobre mi vida. Haz que todas y cada una de esas palabras caigan por tierra y no dejes que prosperen. Señor, ayúdame a tener mucha salud y vida. Para poder avanzar en cada una de las metas que he estado construyendo. Señor, llena la despensa de mi casa y que tu sobreabundancia no falte para bendecir y proteger siempre a mi familia. Ayuda a que mi corazón no se embanezca en medio de este crecimiento tan hermoso que me estás dando. Te pido que siempre me guardes de todo mal. Amén.